Yo he apoderado formalmente al doctor Carlos Balcácer, Ingrid Hidalgo y el doctor Peralta para formular creyamiento en esta mañana con constitución Héctor Sivina contra un señor que me dicen que se llama, o Dalí Pérez, que me dicen que es pelotero de las grandes ligas y que me dicen que anda usualmente mal a junta porque el viernes pasado, por razones que yo desconozco, él me hizo una amenaza directa diciendo que no me meta con los materos, no sé quiénes son los materos, porque ellos son peligrosos el que tengo entendido qué peligroso es que ellos, y evidentemente como yo no peleo con los puños sino con las ideas, he apoderado a tres de los mejores judíos del país para que ellos me representen ante la fiscal del Distrito Nacional que acabamos de presentar un creyamiento contra este señor que me dicen que se llama, o Dalí Pérez Es una amenaza de muerte oralizada que quedó documentada y registrada en un video que fue depositado a la Procuraduría Fiscal Nosotros esperamos de la Fiscalía urgencia con este tipo de advertencia de este sujeto que viene a amedrentar el ejercicio justamente de un abogado que es parte contraria en un expediente de incesto o tentativa de violación o violación no conocemos el expediente al dedillo, pero involucra violencia sexual o agresión sexual en contra de una niña de 11 años Gracias por ver el video